mientras el pescado se está cocinando no hay que voltearlo para que no se nos dañe porque el pescado es muy delicado y miren esta belleza está así con juguito tiene 10 minutos compruebe el punto de la sal y le vamos a agregar cilantro y estamos listos miren qué delicia súper fácil delicioso amigos para cualquier hora del día y emplatamos hoy aprenderemos a preparar esta deliciosa receta para cualquier hora del día bueno sin más empecemos empezaremos tomando un plátano verde y lo vamos a pelar y a cortar en forma diagonal para que se cocine pronto y lo vamos a poner en un poco de agua no mucha agua más o menos unas dos tazas de agua un poquito de sal y dejamos cocinar el plátano mientras vamos a sazonar nuestro pescado cualquier tipo de pescado yo en este caso voy a utilizar este pescadito lo voy a limpiar porque todavía está con escamas miren entonces usted puede utilizar cualquier tipo de pescado si va a usar un pescado entero hágale unos cortecitos así para que por aquí entre el adobo entonces empezaremos poniéndole limón un poquito de sal comino y pimienta si usted utiliza un pescado azul como el atún o la albacora aquí le voy a poner ajo pasta de ajo yo voy a utilizar ajo pero no en el pescado listo ahora vamos a cortar un pedazo de cebolla pimiento y tomate así el tomate lo vamos a picar también pero le he quitado la piel si usted quiere se la deja el plátano verde lleva solo 5 minutos entonces con este tiempo ya está a media cocción en un sartén pondremos un poquito de aceite y para que esta receta nos quede con color opcionalmente le pondremos una gotita de achiote pero es opcional aquí vamos a poner primero el ajo para que este aceite huela a ajo ahí le vamos a dar sólo unos segundos para añadir el pimiento con la cebolla cortados en tiritas le añadimos una pizca de sal vamos a cortar de esta misma forma el tomate sólo le vamos a dar dos minutos a estos vegetales listo pondremos el tomate juntamente con el pescado los vegetales no tienen que recocinarse para que no se pongan aguados ponemos el pescado ponemos todo el aliño el juguito que soltó el pescado vamos a poner acá miren de esta agua de la cocción de los plátanos de los verdes más o menos tiene que ser entre una taza y media taza pondremos los plátanos acá para que se terminen de cocinar y el poquito de agua que nos quede los vamos a reservar por si acaso les llegará a faltar aquí me falta un poquito más listo entonces acá vamos a dejar entre 8 y 10 minutos dependiendo si el pescado tiene espina ese tiempo y si el pescado es filete estará en unos 5 minutos o 7 si está bien grueso mientras el pescado se está cocinando no hay que voltearlo para que no se nos dañe porque el pescado es muy delicado y miren esta belleza está así con juguito tiene 10 minutos compruebe el punto de la sal y le vamos a agregar cilantro y estamos listos miren qué delicia súper fácil delicioso amigos para cualquier hora del día y emplatamos bueno amigos espero y se animen a preparar esta deliciosa receta que como vieron es muy sencilla es nutritiva económica y lo más importante es que es muy muy fácil de preparar amigos si no tiene este pescado puede usar cualquier otro tipo de pescado esto se sirve así calentito lo puede acompañar con limón con ají si no quiere el plátano puede servirlo con arroz con lo que usted prefiere amigos bueno hasta pronto bye bye miren esta belleza jugosito el pescado así tiene que quedar está riquísimo súper rico y esto se come así es muy namato y eso es que mira que 성 tumba se pude también Gracias.